Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Los mercancías se muestran a la mercancía, como les sucedió a este humilde carretillero. Esto lo hacen porque necesitan el monopolio de la alimentación, para luego intercambiarte comida por silencio. Razón número 2 para hoy no salir a votar. El pueblo cubano, casi en su totalidad, está dispuesto a arriesgar sus vidas y la de sus hijos, huyendo del comunismo y de la pobreza que genera. En el día de ayer, dos jóvenes cubanos realizaron con éxito una hazaña suicida, saliendo en un artefacto volador desde Tarará hasta Cayo Hueso en Florida. Y todo en busca de libertad. Hago esta breve pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Razón número 3. La educación y la salud pública son cada vez peores. Y es que hoy en día, para que un niño aprenda o para que un enfermo se cure, tienen que acudir al mercado informal, sea de repasadores o vendedores de medicamentos. Y es que en las escuelas hoy no se prioriza la enseñanza, se prioriza el adoctrinamiento. Señores, y cada vez más cruel y duro. Mira aquí cómo utilizan la inocencia de los más pequeños para que te convenzan de asistir a la subnazoí. Con la representación del niño, para hablar sobre el proceso más importante que se hace en nuestro país en este momento, es el proceso electoral. Un proceso electoral que es periódico, se cumple cada cinco años, que se realiza a un mismo día, en el 26, en todo el país. Que deben ir tempranito a las urnas. ¿Saben cómo votar? El voto unido es muy importante, porque el voto unido significa la votación, la votación, la votación. Que somos el distrito uno, de la línea para allá el distrito uno, que son dos candidatos, de la línea para allá un distrito dos, que esos candidatos van a aparecer en su boleta. Nada más que esos dos candidatos, van a aparecer en su boleta, van a votar el voto unido, que es arriba, y de ahí eligen uno, según su carrera, en esa bibliográfica que tienen, el que ustedes crean que es. Están utilizando a tus hijos, con fines políticos, y tú lo estás permitiendo. Razón número cuatro, aquí te haré una comparativa entre el comunismo y el capitalismo. Esto es lo que trae el comunismo. Esto sucedió en el día de ayer, una anciana se tiró al suelo en Artemisa, porque no aguantaba más el hambre. Mientras esto sucede en el comunismo, en los países de libre mercado hay abundancia, y hasta se regala la comida para que nadie pase hambre. Acá paseando por Estados Unidos, me encuentro con que existen estas cajas, los inbox, que si uno las abre, se encuentra con comida, de todo tipo y color, increíble. Cubano que me ves, no salgas a votar hoy. A ellos, tu voto no le importa, pero necesitan tu presencia para manipular la opinión pública. Y de esta manera también te silencian, para que lo entiendas mejor. Necesitan decirte a ti y al mundo que tuvieron un 80% de asistencia. Con esto, te hacen creer que tienen la aprobación del pueblo, y al mismo tiempo, te hacen dudar de tus vecinos. Pero la realidad es que no tienen ningún tipo de apoyo. Y lo mismo en tu vecindario, que en toda Cuba, los cubanos lo que están esperando es que se unan dos o tres gritando libertad para unirse a todo el pueblo. Y a eso, es a lo que más le temen. Mira aquí, por qué el cubano quiere libertad. Esta es la cocina de una escuela primaria en Camagüey, donde cocinan alimento para los niños. Se encuentra bajo lluvia, sol y sereno, completamente al aire libre. ¿Qué es eso? Mira aquí otro ejemplo. Esto es un cubano en Oguín. Está pidiendo ayuda para su madre, que padece de Alzheimer. Y no cuenta con los recursos económicos y financieros para sobrevivir. No tengo fogón. Mira. Yo no tengo nada. Mira. Yo no tengo que cocinar. Tengo que cocinar a veces con carbón. Mira. Mira. La barra ya me robaron. Me llevaron al público que te hizo el pedido. Mira. Me desprendieron esto aquí. Tuvo que ponerle eso aquí. Me lo desprendieron. Mira. La puerta me la rompieron aquí. Mira, la rota va aquí, la puerta. Me la rompieron. Todo eso y me lo rompieron. Me lo pitaron con la cinta, me abrieron el llavín. Mira, me desprendieron. Me desprendieron eso aquí. Tengo mi mamá. Mi mamá está con Alzheimer. Mi mamá está con Alzheimer. ¿Ves? Ahí la tengo mi mamá. Mira, que no es mentira. Mira, la niña, pobrecita. Mira, la niña. La gente, esa es una basura. Tú no. Ella es basura, mira. ¿Cómo yo me llamo, mami? ¿Cómo yo me llamo? Tú, el hombre, el hombre. ¿Pero cómo yo me llamo? ¿Cómo yo me llamo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Lo mejor de la tierra. ¿Pero cómo yo me llamo? Ay, no sé. ¿No te acuerdas? Dame algo. ¿Qué quieres? ¿Eh? Si no tengo nada, que no tengo nada para darte, mami. ¿Comida? ¿Comida? Comida, papi. Si yo no tengo nada para darte, mami. No, es claro. Déjame ver, déjame ver qué yo invento. Esta es la realidad cubana. Esta es la continuidad por la que te están intentando convencer que vayas a votar. Mira aquí otra prueba de por qué no debes ir a votar. Esto es una mujer fidelista comunista y aún así ella no votaría por la continuidad. Mira lo que dice. Mira otro ejemplo de lo que hoy en día son capaces los cubanos por tal de huir del comunismo. Esto es un grupo de 12 cubanos a la deriva en una embarcación casera. Se encontraron con un crucero y se negaron a ser rescatados. Solo pidieron agua y comida para seguir sobreviviendo. Y así no lo lograran. Prefieren ese final que virar para atrás. Mira otra razón para no ir a votar hoy. Esto es una madre sufriendo por los abusos que sufre su hijo preso injustamente. Uno de los miles de presos políticos que tiene hoy la dictadura cubana. Por aquí hoy, 24. Día 24 de marzo está Beatriz Conde en mesa. Madre de presos políticos del 11 de julio. Verázaro Machado Conde en la prisión de Kivikán. De 25 años, ¿verdad? Este video quiero hacerlo para que el mundo entero lo vea. No hay leyes, no hay nada aquí. Me hagan golpe, me lo dieron golpe, me lo hicieron que va a tomar. Los juicios son su madre porque son sus testigos. Mire aquí la verdadera realidad de los ancianos en Cuba. No les alcanza la chequera ni para alimentarse, ni para comprar medicamentos. No les alcanza para nada. La chequera mía es de 1.678 pesos. Vivimos la vieja y yo. Yo tengo 81 años. La vieja tiene 73. Enferma. Tiene 3 o 4 enfermedades. Yo también estoy enfermo. Casi ciego. No nos alcanza para nada la chequera. No tenemos posibilidad ninguna. Yo, mi problema es que yo a cada rato estoy con falta de aire, con asma. Y ya yo no tengo donde guardecer mis vacunas, mis medicinas. Ya que yo estoy tan enferma y soy una vieja de 64 años. No tengo ni fogón con qué cocinar. El humo me hace daño. Mira, yo como estoy en una silla de ruedas ya, con los problemas que tengo en los huesos. Yo no tengo un asiento donde sentarme. Porque cuando Lain, todo me lo robaron. Porque lo mío fue derrumbe total, desde Lain. Con un suicidio ahí, que nunca he podido coger nada. Hasta acá estamos mandados para afuera. Ay, al gobierno. Vinieron haciendo paripedes que me iban a ayudar. Y mentira. Hace unos cuantos años de esto. No, yo no he almorzado. Un poquito de café. No sé. Porque no hay nada. No hay nada. Fue dos libritas de ruedas, una librita por él y una por mí. Y yo no la comí.